¡Que empiece la fiesta! 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 ¡Hermosa canción a cargo de Licha y su agrupación Bajo Cero! ¡Hemos empezado nuestra fiesta de Miskitaki con la música cerreña! ¡Bienvenido a Miskitaki Licha! ¡Ayin Yachu y Cachcanki! ¿Cómo estás? ¡Ayin Yachu y Saigua! De verdad para mí es un placer estar acá en tu programa. Es una bendición y de verdad, estando acá, trayendo toda la música de nuestra zona, de la ciudad más alta del mundo, de la ciudad real de Minas. Acaban de llegar ustedes, muchas gracias por venir desde Cerro de Pasco, que nosotros también hemos estado por allá, hemos sentido el calor humano de ustedes, gracias Cerro de Pasco por todo el cariño. Hemos querido iniciar con una canción hermosa, Más Allá de Mi Cariño, una canción tradicional. Sí, es una canción tradicional de la época de los 60, de verdad, y estamos revalorando la música cerreña, con un nuevo estilo, haciendo fusión un poco del pop y también de la música rock, y siempre cultivando nuestra música cerreña también. Pero con mucho respeto a nuestro huayno, Elicha. Exacto, siempre masticando nuestra coca, siempre revalorando a mi huaguruncho, como siempre, y en especial, revalorando a los que hicieron música antes también. A los que abrieron el camino, porque la música cerreña hoy por hoy está en uno de los mejores lugares de nuestros huaynos, así que ustedes, como buenos cerreños, tienen que seguir, continuar con ese legado que tienen. La música cerreña es preciosa, realmente. Lo han escuchado ustedes, este huayno hermoso, gracias a los maestros que vienen a acompañarnos, Teodoro Coría, reforzando a la agrupación Bajo Cero, Dios mío, aquí estamos en Miskitaki, disfrutando de la música de ustedes. Exactamente. Licha, cuéntame, ¿qué novedades nos traes? Bueno, estamos acercándonos ya para presentar el nuevo videoclip, que es el Charikama y Danzas Ancestrales con versión rock de Pasco, y también haciendo una presentación acá en Lima, principalmente para todos los residentes pasqueños que están acá. Aquí se encuentra la agrupación Bajo Cero, a cargo de Licha, nuestro gran amigo, músico, violinista, que hoy nos regalan otra hermosa canción, esta canción es muy conocida, A las alturas me voy. Exacto, es una canción tradicional. ¿A quién te recuerda esta música, Licha? Me recuerda a toda mi gente de Cero de Pasco, de verdad, un saludo especial para mi familia, para Dios, y también principalmente para mi papá, para mi mamá que está en el cielo, con muchísimo cariño, de verdad, agradecerles principalmente a toda mi gente de Cero de Pasco, que cultiva nuestra música serreña, de verdad. Aquí está la música serreña para ustedes, con mucho cariño, Licha, nuestro querido amigo, y su agrupación Bajo Cero. Adelante con la música serreña. Adelante con la música. A las alturas me voy a llorar en mi soledad, dentro de esta soledad, lloraré por ti, mujer, dentro de esta soledad, lloraré por ti, mujer. Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar, Pañuelo blanco me diste, pañuelo, si tu amor no ha de llorar. Pañuelo blanco me diste, pañuelo, si tu amor no ha de llorar. Pañuelo blanco me diste, pañuelo, si tu amor no ha de llorar. Pero no has de conseguir el amor que yo te di Pero no has de conseguir el amor que yo te di Anda, aguas, aguas sin la celosa Anda, aguas, aguas sin la celosa De pura celosa te vas secando De pura celosa te vas secando Como la retama te estás secando Como la chalona te vas poniendo Como la retama te estás secando Como la chalona te vas poniendo Como la chalona te vas poniendo a te vas secando Como la chalona te vas poniendo acon goza Como la chalona te vas poniendo a te vas secando Gracias.